Caligrafix y PlayQ presentan Cuadernos interactivos Tus cuadernos de siempre, ahora con realidad aumentada Usa tu dispositivo y conoce a PlayQ Tu compañero en esta aventura ¡Hola! ¡Vamos a explorar! Sumérgete en divertidas actividades Colorea Juega Aprende Y enseña Haciendo un uso responsable de las pantallas Y promoviendo variadas actividades PlayQ potencia las habilidades de tus hijos Música Lenguaje Naturaleza Matemática Y mucho más Con los cuadernos Caligrafix PlayQ Descubre la magia de aprender Línea preescolar interactiva Consigue tu cuaderno y descarga la app